Música Fletes para la Azul y Blanco Entra a su cargo que te coña Ya la dejó un viejo húter Poco ahora no se va a meter al centro Viene el balón de 16.50 Trabesazo Defensivo de Barrio y Fletes Fletes En Meléndez la controla La intensidad o Fletes que le ganaron por velocidad de Martínez La embarcación del disparo Bien ahorrida Recomponiendo a Barrio Le ganaba Martínez por velocidad Ey Entregó la pelota para el capitán Marvin Fletes Va a cambiar de juego Marvin Va a encontrar a Camper Fer La embarcación llegaba de parte Va a pasar no puede La recuperación de parte de Roberto Martínez Quedó este ataque prometo para Honduras Flete a pelota Bien llegaba Fletes Fletes Maldonado En el centro de Meléndez La tocaba Fletes Y la mandó a tiro de esquina para Honduras Martínez Rigo Berto Viene el centro El cabezazo defensivo Viene de parte de Marvin Fletes Y el que sale And they always be smokin' like a rockstar Fuckin' with me Call up on the Uzi And show up Made them the shot toss I'm on me Pull up Y on Banda arriba Balón Calaria Rechaza la zona defensiva de Nicaragua Y la mandaba Fletes Tratando de hacer esa salida El balón va a llegar aquí Para Marvin Fletes Ante la embarcación de Douglas Martínez Balón al ataque Y está llegando la presión De la asignación de la reza No, bro Yeah, the front of back Pullin' on the tracks And now she screamin' Now no, ma They like savage Why you got a 12-car Rigo Genial de arriba Vamos con cuatro Balón al espacio Importante es el paseo Y ahí se cruza mejor En el camino Defensa Fletes Green Hunters In my safe I got old racks LA bitches Always asking Where the coke at Living like a rockstar Smash out on a cop car Sweeter than a pop tart You know you are not hard I didn't make the hot chart Remember I used to chop hard Living like a rockstar I'm living like a rockstar I've been fuckin' Hoes and poppin' pillies Man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas And they always be smokin' Like a rockstar Fuckin' when we call up on the Uzi And show up and them the shot-toss When my homies pull up on your block They make that thing go gratatata Rockstar Rockstar stock Just like a rockstar La base del tracento de Rigo Rivas Ahí se sangria el defensa de Nicaragua Para mandar esa pelota Saque de banda Muy bien el trabajo Gran defensa este Marvin Fletes Capitán de Nicaragua Gracias por ver el video